Juan Mira luego como no quiere que se coman su magdalena Aquí Juanes, sube Juanes, vale Ya, ya, ya Mira, ahora no está comiendo Ay, se lo guarda ahí como diciendo esto en mi casa No me ha dicho que dijera, no ni nada Si la gracia para ver cómo se sube A ver qué hace con los gatos Ahora está bebiendo agua Toma, toma Juan Toma, toma Sube, sube Toma, súbete, sube, sube Sube, sube, eso es Así, cariño, así Muy bien, tesoro, muy bien Muy bien, muy bien, mi Juanito Muy bien, cariño mío Ale, muy bien ¿Pan? ¿Pan? ¿Panito? ¿Panito? ¿Pan? Antes lo he visto yo picar Juan Juanito, ven aquí, va Súbete que te vean todos No No, eso es todo Cuando te vienes conmigo a casa, tigrecita Ahí, ahí Ya no quiere Oye el bufido y baja Correcto, es solo Ya lo sé, ya lo hemos visto en el herbelo y en todos los lados Hay un gato ahí justo Juan, te lo comes todo Casi siempre Los cuervos comen de todo Se comen todo lo que pillan Sí Todo lo que pillan El hombre y la tierra Feliz Rodríguez de la Fuente Juan Rodríguez de la Fuente Toma Manito Qué pillastre ¿Qué haces? ¿Le pica la pata? ¿Le pica la pata? ¿Le intenta picar? No, le pica, no, le pica El gato lo pilla y te entiendo, pero tú Juanito, son tus colegas Qué chiquitín, no No tiene colegas Tú eres el que manda, eh, Juanito Juanito es un personaje Juanito defiende el territorio Juanito, necesitas una Juanita, yo creo Juanita Mira, 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 mira Es celoso, eh Es celoso Es malética, eh Juanito, estás dando ganas de sumotarte una pata Juanito, si lo que quieres es eso, te cogemos a ti Ven aquí, ven aquí Como es la ruta Va, ven aquí Tú quieres que te coja, mira, ahí viene el gato también Ven aquí Ven Un pelo además, súper chupo esta Ven aquí, mira, que te voy a las caras de también Pero tú dale algo, no te cortes Menudo cobarde Estos gatos están por espabilar Estos gatos están por mirar Muchas gracias